Estamos acá en comunicación con Alejandro Gómez, él es ingeniero químico de la cooperativa CREAR. Un placer Alejandro y muchas gracias por este contacto. Buenos días, excelente. Muchas gracias a usted por este espacio de difusión. Así que, bueno, acá para dar a conocer todo el proyecto que estamos integrando. Bien, justamente por eso queríamos entrevistarte y contactarles, porque tenemos entendido que se viene un evento como muy importante en San Rafael, digamos un evento importante para toda la provincia, y queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata este primer congreso de economía circular. La economía circular básicamente es una forma de economía que tiene un enfoque en lo que es el reciclaje y en la reutilización de los productos del día a día. Nosotros estamos acostumbrados a una economía lineal que viene allá por la creación de la, en realidad la industrialización de nuestra economía, donde nosotros consumimos y tiramos. Esa es la economía lineal, la que venimos acostumbrados de toda la vida, que tiene que tener un fin porque no tiene soporte y nuestro planeta tiene una vida útil y si la acabamos no tenemos plan B, es el único. Así que ahí es donde entra la economía circular. Esta economía circular, allá por el 2004 más o menos, se, en la cumbre del G8, la agrupación Greenpeace, junto con el ministro, el primer ministro de Japón, crean lo que se llamaban las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Estas tres R's son términos que se utilizaron para justamente ayudar en esto de la economía circular y a que se incentivara a la gente y sobre todo a las empresas a utilizarlo. Hoy en día están las llamadas siete R's, que son reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y recuperar. Estas siete R's vienen a expandir estos términos habituales para que llegue más a la gente, al común de la gente y que pueda cada uno desde sus hogares o desde su punto de consumo diario ayudar a lo que es hoy esto tan grande que es la economía circular. La economía circular, como bien dije, viene a sustituir la economía lineal de toda la vida haciendo que, por ejemplo, el ejemplo que doy siempre es la botella de plástico que nosotros consumimos, por ejemplo, una botella de gaseosa, la tomamos, la tiramos y esa era la economía lineal. Con la economía circular, esa botella que tiramos se recupera, se reprocesa y se vuelve a utilizar, ya sea para crear nuevas botellas o para otros productos, rediseñando ese material. El congreso este que estamos planteando, que es el primer congreso de economía circular de la provincia, viene justamente a ayudar a la gente a conocer, mejor dicho, a hacer conocido el tema de la economía circular. Van a haber disertantes, tanto sea de la Universidad de Cuyo, la UTN, que van a hablar desde el punto de vista del ámbito universitario sobre todo este tema y también van a haber diferentes organizaciones y empresas que van a hablar desde lo que les toca a ellos. Por ejemplo, va a estar el Ente Bio Córdoba, que es un ente que se encarga, bueno, hace muchas cosas con respecto a la economía circular. Dentro de esas cosas que hace está la Escuela de Economía Circular, que enseña a la población en general justamente esto que te estoy contando, el tema de la economía circular. Ahora, más allá de lo que se pueda traer y hablar, hay que poner en vista de que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo mucho trabajo en el tema de concientización. Hoy en día la provincia está muy verde con respecto a otras provincias, como por ejemplo Córdoba. Hoy Córdoba en tema medioambiental está muy avanzada con eso y eso es justamente lo que queremos traer. Queremos traer ejemplos de lo que se tiene que hacer en esa materia de economía circular. Bien, este congreso un poquito también surge, me imagino que la participación es abierta para todo el público, ¿o cómo es la forma, digamos, de participar en este primer congreso? Sí, el congreso es abierto a todo público, es gratuito. Lo único que se está pidiendo es una colaboración a manera simbólica con dos botellas plásticas. O sea, cada uno de los que vaya al evento va a llevar dos botellas plásticas para colaborar justamente con esto de la economía circular y el medioambiente. Bueno, ya que estoy, te cuento el tema del congreso, va a ser a partir de las 14 horas, acá en San Rafael, en el Centro de Congreso y Exposiciones, y va a tener una duración aproximadamente de unas 6 horas. A partir de las 14 hasta las 20, alrededor de las 20. Con todos estos disertantes que te nombré, van a ver otro, va a venir Junín.Limpio, que bueno, que es un ejemplo en la provincia de lo que están haciendo los chicos ahí, a mostrar lo que están haciendo con todo el material que ellos reciben. Bien, Alejandro, vos sos parte también y dentro de este congreso entendemos que la cooperativa CREAR está participando. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata esta cooperativa, qué trabajos realizan? Bien, sí. La cooperativa en la cual soy parte, la cooperativa CREAR, nace allá por el año pasado, aproximadamente en esta fecha, nos juntamos un par de jóvenes profesionales que teníamos una idea en mente y queríamos convertir algo tan necesario como es el cambio en la cultura del consumo, que es justamente esto de la economía circular, convertirlo en algo factible, algo que ayude no solamente al medio ambiente, sino que también traiga fuente laboral. Yo soy de un pueblo llamado Montecomán, de acá del este de San Rafael. En la zona donde yo vivo hay muy poca fuente laboral y generalmente los chicos de acá se tienen que mudar, se tienen que ir o a otros departamentos o a otras provincias o incluso mudarse acá a San Rafael por temas laborales. Entonces no hay una fuente genuina de trabajo en la zona. Por lo cual fue una de las razones que nos impulsó a trabajar sobre CREAR algo. ¿A qué me refiero con CREAR algo? Bueno, la idea de la cooperativa, más allá de la concientización y la educación que tenemos en mente, ya estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Cuyo en trabajos específicos en las escuelas secundarias para ayudar a los chicos a identificar los diferentes materiales, el impacto que generan estos sobre el medio ambiente, en su mal uso de ellos. Y así como también a la población en general, también se están haciendo charlas. Bueno, justamente este congreso que estamos realizando es para eso, para ayudar y concientizar sobre este tema. Y aparte estamos, a futuro estamos queriendo crear una planta similar o llevándonos o guiándonos por el modelo que tienen hoy en Junín para hacerlo acá en el Montecomán y justamente suplir este faltante de trabajo que tenemos hoy en día en esta zona. Bien, me parece interesante porque al plantear también esto de la economía circular, quieras o no, también planteas nuevos modelos de trabajo, ¿no? Y este vínculo de trabajadores con trabajo genuino, digamos, en cada una de las localidades y en vínculo también con un Estado que tiene que motorizar acciones justamente para que esta economía no pueda reemplazar a la economía lineal que mencionás, ¿no? Totalmente, sí. Es más, justamente este proyecto tiene que ir en conjunto con todo lo que es la parte gubernamental. O sea, nosotros hoy en día estamos trabajando en conjunto con el gobierno de Mendoza, así como también la municipalidad de acá, de San Rafael. Esto es algo que sí o sí requiere de la colaboración mutua porque va más allá, por más que nosotros estamos trabajando como cooperativa y es un trabajo grande el que estamos haciendo, hay mucha gente, muchas instituciones, también está el gobierno que está alrededor y todas esas personas, todas esas instituciones que están alrededor nuestro están colaborando con este proyecto. Quiero hacer presente también, por ejemplo, la Cámara de Comercio de acá de San Rafael está trabajando conjuntamente, nos ha dado una mano muy grande con esto del Congreso y, bueno, como te digo, es algo que se necesita trabajar en conjunto con demás instituciones y personas. Es algo más grande que por ahí supera una sola institución. Bien, y en este sentido, Alejandro, ¿qué desafíos ven también a futuro, como cooperativa y también pensando en el desafío de pensar proyectos, digo, hoy pensar proyectos productivos que estén alejados de una mirada medioambiental, digamos, es muy difícil que prosperen, digamos, o al menos no le harían bien al planeta, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están encontrando? Sí, primero y principal, obviamente, está el desafío económico, porque todo proyecto tiene una parte económica, quiera que no, por más que nosotros estemos trabajando con el medioambiente, el bien común, necesitas una parte económica para salir adelante y eso es por ahí lo que nos está trabando en ciertos aspectos. Hoy también tenemos, por ejemplo, problemas con el tema de los terrenos, estamos viendo de ubicarnos en algún lugar para tener un punto fijo también para donde nos puedan localizar dentro de acá del departamento de San Rafael, específicamente en Montecomán, pero más allá de todo eso, como bien decía, el tema medioambiental, por ahí tiene una llegada que por ahí es un poco, está un poco verde, por decirlo de alguna manera, el tema medioambiental y sobre todo en la tierra nuestra, acá en el lugar donde somos. Yo creo que el desafío más grande que tenemos y sobre todo el más importante que tenemos que trabajar es el tema de la educación. Hoy en día la gente, y yo lo sé porque hemos andado por varios lugares, conoce muy poco y más que conocer, aplica muy poco el tema del reciclaje. Hemos hecho encuestas y la verdad que falta mucho trabajo por realizar en ese punto y yo creo que es ahí donde tenemos el mayor inconveniente hoy en día y la mayor de las dificultades a la hora de avanzar. Pero yo creo que solventando ese problema de la concientización, la educación, cuando tengamos una sociedad que esté bien focalizada en que tiene que consumir y tiene que reciclar, sobre todo primero y principal hay que enseñar que la basura tiene que ir en la basura, y eso siempre lo digo, porque por ahí uno camina en la calle y ve papel estirado, bolsa estirada, y eso es concientizar que primero y principal la basura tiene que ir en el lugar donde tiene que ir. Y después se verá el tema de separar los residuos, el plástico con el plástico, el vidrio con el vidrio, el metal con el metal y así con cada uno de los materiales. Pero ahí está el punto y el secreto, el foco que tenemos que hacer para que este tipo de proyectos tengan éxito. ¿Qué rol juegan los recuperadores y las recuperadoras urbanas en este proyecto? Y es fundamental, sinceramente es un rol fundamental porque hoy en día justamente, como te digo, hay muy poca separación en origen, que es lo que sería lo ideal, obviamente. Todos sabemos que hay gente que separa en origen, tienen sus tachitos diferenciadores en sus hogares, pero son los menos. Hace falta mucha concientización en eso, entonces ahí es donde vienen a suplir esa falta ante los recuperadores urbanos que hacen un rol fundamental para este tipo de proyectos. Bien, Alejandro, para pasar el limpio entonces un poquito, ¿la actividad podrías recuperar en dónde va a ser el horario? Y bueno, nos decías que la forma de inscripción es abierta a todo el público, pero no sé si hay un link o se pueden arrimar directamente al lugar. Sí, con respecto a eso, bueno, me recuerdo el tema, el Congreso va a ser a partir de las 14 horas en el Centro del Congreso de Exposiciones, acá en San Rafael, va a tener entrada libre y gratuita, van a llevar solamente, van a tener que llevar dos botellas plásticas de manera simbólica. La inscripción, hay una pre-inscripción, un formulario de pre-inscripción, que van a poder hacerlo en nuestra página web, crearmontecoman.web.app. Allí van a poder entrar, van a ver un enlace, van a ver un botón donde dice inscripción al Congreso, entran ahí y van a poder llenar el formulario de inscripción. Es importante recalcar ahí que en la parte de email, completen correctamente, ya que luego del Congreso se va a estar entregando una certificación de economía circular por parte de la Universidad de Cuyo. Así que esa parte es importante. También aquellos que no puedan, por diferentes circunstancias, inscribirse por este medio, van a poder asistir ese mismo día y se va a hacer la inscripción también en el mismo Centro del Congreso. Lo que sí les recuerdo es el tema de la llegada. Va a haber una convocatoria masiva de gente, esperamos mucha gente ese día, así que yo los incito a que estén temprano, que aquellos que no se hayan inscripto, vayan todavía más temprano para poder hacer justamente la acreditación y la inscripción al evento. Aquellos que ya tengan la inscripción hecha antes del evento, van a ir un poquito más rápido por el tema de que solamente se necesita una acreditación. Bueno, Alejandro, la verdad que una iniciativa impresionante, creemos que es fundamental también para empezar, como decís, a poner la discusión también en la provincia de Mendoza y la necesidad de avanzar en este tipo de economía, porque entendemos que tampoco podemos seguir avanzando por la economía lineal que mencionabas, así que es una actividad fantástica realmente y esperamos que, como decís, tenga la convocatoria realmente que se merece un espacio como este. Así que súper agradecidas desde el canal también por el espacio y por la invitación que haces a toda la sociedad también. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por este espacio para difundir esto que tanta falta nos hace y tan necesarios para la sociedad. Y sin más, quiero agradecer a toda la gente que está ayudándonos y colaborando con el proyecto e invitar a toda la población en general el que quiera acercarse este sábado al evento está más que invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!